Muy bien Mira quien esta aqui Mierda Detective Que haces aqui Lo siento lo se Sono como si todo estuviera bien Solo queria saber si estas bien Necesito que te vayas detective Lo se Te vuelvo vulnerable No, no es eso No quiero que me veas asi Se que esto te asusta No, es lo que he tratado de decirte Ya no Ya no te tengo miedo En serio De este que estoy hablando Es tan dulce que voy a vomitar Y porque has estado Tan preocupada por mi cara Y porque esto no volviera No era por ti Tengo miedo de perderte De que esto te domine Y de que te olvides de aqui Y te olvides de mi Porque Lucifer Yo Es sorprendente La cantidad de almas condenadas Que hay en un pequeño grupo religioso Ayuda Ayuda Lucifer ¡Monte su rey! ¡Ustedes no pertenecen aquí! ¡Perez la casa! ¡Monte su rey! ¡Gracias!